Dijo una voz popular que me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno. Oh la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo Andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. En la mar. o Gracias por ver el video Gracias por ver el video No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Sino al que anduvo en la mar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Sino al que anduvo en la mar No puedo cantar ni quiero Hoy no eres tú mi cantar Ese Jesús del Madero Sino al que anduvo en la mar Hoy no eres tú mi cantar Hoy no eres tú mi cantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video